Muy buenos días mis pequeños, bienvenidos nuevamente a nuestras clases virtuales del día viernes 27 de noviembre. El día de hoy iniciaremos con el área de personal social. Recuerden chicos que deben prestar atención. Nuestro tema del día de hoy es los continentes. ¿Qué son los continentes? Chicos los continentes son grandes extensiones de tierras que están separadas entre sí por los océanos. Tenemos en el mundo seis continentes. El continente de Europa, Asia, África, Oceanía, América y Antártida. Entonces chicos, ¿qué son los continentes? Son grandes extensiones de tierras que están separadas entre sí por los océanos. ¿Cuántos continentes tenemos? Seis. ¿Y cuáles son ellos? A ver, el continente donde nosotros vivimos que es el segundo más grande que es América. América es todo esto que estoy mencionando con el mouse chicos. Este es todo el continente de América. De ahí tenemos al continente de África. Lo que está de color anaranjado es el continente de África. Lo que está de color verde, el continente de Europa. Y el continente más grande, Asia. El continente de Oceanía y el continente de Antártida. Antártida. Entonces chicos, ¿cuántos continentes tenemos? Seis continentes. América, que es el continente segundo, el más grande. África, Europa, Asia, el continente más grande. Oceanía, el continente más pequeño. Y Antártida. Continente de América. El continente de América es el segundo continente más grande del mundo y más poblado. Entonces chicos, ¿cuál es el continente en segundo más grande? El continente de América. Es el continente donde vivimos. Se divide en tres. América del Norte, América del Centro y América del Sur. Esto viene de ser continente de América del Norte, América del Centro y América del Sur. Donde nos encontramos nosotros ubicados. En América del Sur se ubica el Perú. Aquí tenemos el mapa de América del Sur. Y aquí se encuentra de color amarillo Perú. También se encuentra en el continente de América la cordillera de los Andes y el río más caudoloso que es el río Amazonas. Entonces chicos, si yo pregunto, ¿cuál es el continente o el segundo continente más grande? Es América y es el más poblado. ¿Cómo se llama el continente donde vivimos chicos? Se llama América. América. El continente de América, ¿en cuántas partes se divide? En tres. Se divide en América del Norte, América del Centro y América del Sur. Perú, ¿dónde está ubicado? Correcto, en América del Sur. ¿Y dónde encontramos la cordillera de los Andes? En el continente de América. Y también encontramos al río más caudoloso que es el río Amazonas. Continente de Asia, el continente más grande del mundo. Asia es considerado el continente más grande y extenso del mundo, el cual tiene muchos habitantes. Entonces chicos, ¿cuál es el continente más grande? Asia. El continente asiático posee mayores reservas de petróleo. Quiere decir que en el continente de Asia hay petróleo. Aquí se encuentran los países más desarrollados, China, Japón y Corea. Entonces chicos, en el continente de Asia es el continente más grande, es el continente donde encontramos mayores reservas de petróleo. Y también encontramos a los países más desarrollados que es China, Japón y Corea. También en el continente asiático vamos a encontrar al monte más alto del mundo que es Everest. También está la cordillera de Himalaya. Entonces chicos, ¿cuál es el continente más grande? Asia. ¿Dónde encontramos mayores reservas de petróleo? En el continente de Asia. También se encuentran los países más desarrollados que es China, Japón y Corea. ¿Dónde encontramos el monte de Everest? Correcto. Encontramos en el continente de Asia. Continente de África. Es el continente conocido como la cuna de la humanidad. Entonces chicos, ¿cómo se le conoce al continente de África? Correcto. La cuna de la humanidad. Es el continente más caliente. Quiere decir que hace mucha calor. Tiene 54 países. Aquí encontramos al río Nilo. Continente que abunda la vegetación. Recuerden que cuando hablamos de vegetación estamos hablando de las plantas y animales. Aquí se encuentra el desierto de Sahara, la selva africana y las pirámides egipcia. Entonces yo pregunto chicos, ¿cuál es el continente más caliente? ¿Dónde hace más calor? Correcto. El continente de África, donde también encontramos al río más grande que es el río Nilo. Y también recuerden que el continente africano está cubierto por vegetaciones y animales. También en el continente americano encontramos el desierto de Sahara. Y también encontramos las pirámides egipcias. Continente de Oceanía. Es el continente más pequeño. Recuerden que Asia era el continente más grande. Oceanía es el continente más pequeño. Está formado por miles de islas. Australia y Nueva Zelanda son las más extensas y las más desarrolladas. Australia es la isla más grande, la mayor parte de la población. Entonces chicos, el continente de Oceanía es el continente más pequeño y está formado ¿por qué? Por isla. Y tenemos dos países más grandes, Australia y Nueva Zelanda. Continente de Europa. Es conocido como el viejo continente. Si yo pregunto, ¿cuál es el continente que se le conoce como el viejo continente? Es Europa. ¿Qué significa lugar por donde se oculta el sol? Europa es el continente de las comunicaciones. Tiene muchos países las cuales están comunicados por carreteras, trenes, ríos y canales. Dentro de ellos tenemos las ciudades que destacan. Tenemos Madrid, París, Londres, Roma, Atenas, España, Francia, Italia. Entonces chicos, recuerden que Europa es el segundo continente más pequeño. También es conocido como el viejo continente. También es el continente de las comunicaciones porque se comunican a través de carreteras, trenes, ríos o canales. Y tenemos los países que destacan Madrid, París, Londres, Roma, Atenas, España, Francia, Italia, entre otros. El continente de la Antártida. Chicos, el continente de la Antártida es el continente donde no viven personas. Conocido como el continente blanco. Entonces chicos, si yo pregunto, ¿qué continente es conocido como blanco? Correcto, el Antártida. ¿Por qué? Porque está cubierto por hielos, por helados. En su fauna tiene animales como las focas, los pingüinos, las ballenas azules, elefantes, marinos. Y en la flora hay muy poca vegetación. Chicos, mayormente el continente de la Antártida está cubierto por una capa de hielo. Aquí no habitan personas, pero sí habitan animales como las focas, los pingüinos, las ballenas, elefantes. Dice que en su flora, que son plantas, es muy poca vegetación hay. Y es conocido como el continente helado o como el continente blanco. Bien chicos, estamos llegando a su hojita de tarea. La primera pregunta dice, ¿qué son los continentes? Que son grandes extensiones de tierras que están separadas por los océanos. Luego, la pregunta 2, vas a relacionar con diferentes colores utilizando una regla. Tenemos los 6 continentes, Asia, América, África, Europa, Oceanía y la Antártida. Asia, recuerda que es el continente más grande y más poblado. Recuerda que aquí hay petróleo y también encontramos al monte más alto del mundo que es Éveres. América es el continente donde vivimos. Está dividido en 3 partes. América del Norte, América del Sur, correcto, y América del Centro. Y tenemos el continente de África, que es el continente más caliente, ¿verdad? ¿Por qué es caliente chicos? Es caluroso, muy bien. Y también tenemos a Europa, que es el segundo continente más pequeño, que es conocido como el Viejo Continente. Y Oceanía, que es el continente que está cubierto por islas. Y dentro de eso tenemos las dos islas más importantes, Australia y Nueva Zelanda. Y tenemos al continente de la Antártida, que es el continente blanco o el continente helado, porque está cubierto por hielo. Decíamos que aquí en la Antártida no habitaban personas, pero sí había animales y poca vegetación. Y en la pregunta 3 vas a colorear los continentes y escribir sus respectivos nombres. El segundo continente más grande, América. El continente segundo más pequeño, Europa. África, el continente más grande, Asia. Y el continente más pequeño, Oceanía. Y el continente de la Antártida, que ya está escrito. Entonces chicos, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos con la siguiente clase. Gracias. Gracias.